365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 17 de noviembre. Trabajemos en la construcción de la familia. Las tres personas de la Santísima Trinidad son el modelo del cual brota la verdadera familia. Sin embargo, como consecuencia del pecado original, subyace una fuerza negativa que tiende a contaminar los vínculos para fragmentar, dividir y atomizar las relaciones. Si no luchamos contra esta tendencia, entonces podría ser el comienzo del fin de la civilización, ya que como solía repetir el Papa San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. O como dijo Santa Madre Teresa de Calcuta, el mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay tiempo para disfrutar la compañía de otros. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Decídete a unirte a la fuerza del amor de la Sagrada Familia, para que pueda ser instrumento de la paciencia, el servicio y la caridad con aquellos que llevan tu misma sangre. Génesis 12.3 dice, Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Sagrada Familia de Nazaret intercede por nuestras familias y las familias de todo el mundo. Que sean bendecidas abundantemente con una nueva efusión de amor, unidad y prosperidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.